¿Qué es el proceso de controlación costera de Cartagena? El proceso de controlación costera de Cartagena, que incluye dentro de sus obras del Espolón 1 en la zona del Laguito hasta el rompe de las Número 3 en el sector histórico de la ciudad, incluyendo el sistema de drenaje pluvial en la zona de la Avenida Primera en Boca Grande. Iniciamos el proceso de contratación desde el 11 de diciembre del año pasado, desde el 2020, donde hicimos la publicación que fue desde el 11 al 18 de diciembre, publicación para darle publicidad a este evento y que tuviéramos el mayor número de participantes. Se inscribieron 90 firmas interesadas en ese momento. El día 30 de diciembre enviamos la solicitud de cotizaciones a estas 90 firmas, dándoles un plazo hasta el 1 de febrero para presentar su oferta. Por múltiples solicitudes recibidas de los participantes, se prorrogó hasta el 8 de febrero a las 9 de la mañana la presentación, el tiempo máximo para presentar ofertas por parte de los interesados. Recibiéndose efectivamente en un Facebook Live que hicimos ese día a las 9 en punto de la mañana, cuatro propuestas de cuatro consorcios. A saber, el consorcio Protección Costera Cartagena 2021, el consorcio Pro Playa, el consorcio Cartagena y el consorcio Infraestructura Costera para Cartagena. Recibidas estas ofertas, la entidad ha presupuestado hasta mediados del mes de marzo poder tener resuelto ya esta situación y poder adjudicar esta licitación si todos los, o por lo menos uno de los proponentes, cumple con todos los requisitos técnicos, económicos y jurídicos solicitados. Una vez suscrito y legalizado el contrato de obra que resulte de esta invitación pública, pues entonces vamos a, esperamos poder iniciar el proceso de construcción que incluye ajustes a los diseños a finales del mes de marzo o principios del mes de abril.